¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, nuevo vídeo, nuevo unboxing, bueno es el primero del año, el primero que estoy grabando, no sé si lo subiré el primero de los que tengo grabados, porque me están empezando a llegar los paquetes que supuestamente me tenían que haber venido antes, pero bueno, un cubo que bueno, vamos a abrirle y no sé muy bien por dónde abrirle, por aquí por ejemplo, bueno, a ver si puedo abrirlo, ¿eh?, porque... madre... dos mil años más tarde. Vale, aquí vemos de lo que se trata, viene bien presentado en una caja hexagonal, en un prisma, vale, es una bola que está guapa, veo que viene con su base, vamos a ver un poco la caja, 360 grados, rotación, el nombre Wisdom Bowl, vale, esto es más de lo mismo, desarrollado por el interior, vale, vamos a abrirla, no sé si por arriba, por aquí yo creo que veo celo, a ver, vamos a ver, vamos a ver, si la consigo abrir, vale, a ver, no sé si es una base, es un poco extraño, extraño, la caja, bueno, es plástico malo, yo creo que acabará, no sé si acabará en la basura, pero bueno, vamos a quitar todo esto de momento por aquí, bueno, esta la voy a dejar para ponerle luego... suena bastante, es bastante pesada y, no sé si se aprecia por aquí, viene bastante sucia, vale, me va a tocar limpiarla un poco, no sé, yo creo que se aprecia, no sé, ahí en el negro sobre todo, por aquí también, en fin, bueno, esto es el giro, giran todas las ruedecillas, no tiene mucho, pensé que iba a tener mecanismo de clic, pero no, no tiene, algunas capas giran mejor que otras, esta gira mal y no sé si es porque es la que, como veis, tiene un agujero aquí, que es para ir cambiando, a ver si lo alineamos bien, los números, pero que mal giran, eh, a ver, ahora, uff, como giren todos así de mal, a ver, no, lo menos es porque aquí hay un agujero, a ver, y en otras no, a ver, vamos a alinear, yo creo, a ver, yo creo que sí, lo que pasa que está como levantada, pues yo pensé que iba a ser bastante mejor el giro, eh, vamos, el giro no es malo, lo que cuesta es, algunas, las amarillas, no cuestan nada, a ver, estas otras, le estoy mezclando ya, eh, tampoco, yo creo que el, aunque la solución de este puzzle, veo que venía con el, con los números en el color opuesto, pues supongo que también se podrá resolver con estos números azules en su cara azul, aunque sí, yo creo que queda más chulo como venía resuelto el contraste, a ver, efectivamente hay caras que van muy mal, con este cubo lo diré deprisa, uff, me voy a dejar aquí las uñas, a ver, esta azul, que tal, regular, a ver, la amarilla, a ver, ahí, es que solo hay un espacio, ahí, vale, las que tienen el agujero, deslizan muy bien, la amarilla y la blanca, no sé por qué, las otras, no, a ver, esto gira de maravilla, o sea, desliza, a ver, pero llegamos aquí al, bueno, mira, esta también, igual, es ir cogiéndole el punto, a ver, a ver, si alineamos bien, no sé si me estoy saliendo, espero que no, vamos a ver, bueno, supongo que, que conforme lo vayas usando irá girando mejor, pero es que al principio me ha asustado bastante, claro, quieres ir deprisa y no puede ser, ahí, no sé, con un mecanismo click hubiera estado bien, o, ya con imanes ni te cuento, vale, pero bueno, más o menos, veis en que consiste en ir cambiando los números y luego, por ejemplo, queremos poner aquí el 1, aquí el 2, amarillo le busco, le tengo aquí, vale, pues haríamos, yo creo que son intercambios de 3, porque saco esta, meto esta aquí, y meto esta, y hemos intercambiado 3, un fácil intercambio de 3, el 3 le tengo aquí, pues lo mismo, primero me creo el agujero en el 3, supongo que esto es todo intuitivo, y luego ya, cuando queden menos, es cuando hay que usar más la cabeza o la estrategia, vamos, esto al principio lo veo muy sencillo, 4, me creo el agujero aquí y pongo 4, el 5 ya le tengo, me faltaría el 6, que no sé dónde le habré llevado, está aquí, o me tampoco la había deshecho mucho, y no la voy a hacer ahora mismo, pero, vale, necesito crearme el agujero aquí, solamente voy a hacer esa cara, a ver, para que, cuando no desliza, yo creo que es porque no está bien alineada, no lo sé, me vengo aquí, e inserto el 6, y entonces ya tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, vamos. Bueno, pues no tiene mucha más historia, yo creo que vamos a dejar aquí el unboxing, para que no se alargue mucho, y bueno, me pondré ahora a resolverla, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre os invito a suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias!